Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante Hoy traemos un juego gratuito del portal Epic Game Ya sabéis que Epic Game te dice En una semana tienes estos juegos gratis y si no te los pillas, los pierdes Pues bueno, Gen of Fate 2 Un juego de mesa con tintes de rol, aventuras, cartas Bueno, una mezcla de todo La verdad es que tiene pinta de ser divertido Pero como siempre digo, eso lo veremos al final del vídeo De todas maneras, para mí es muy importante que me dejéis en comentarios qué os parece el juego Porque así yo me voy haciendo una idea Qué juegos son los que más os gustan Y yo intentaré meter esos juegos más a fondo dentro del canal Y nada más, yo creo que lo mejor que podemos hacer es probarlo Ver qué tal está y darle caña Y luego al final del vídeo decidimos si nos gusta o no nos gusta este juego que promete Bueno, lo vamos a poner así Y nada más me parece todo muy correcto Bien, y vamos a empezar una nueva partida Aquí estamos con Gen of Fate 2 Nueva partida ¡Vale! ¡Vale! Sonidos de la playa Hacer Poder Hacer Sonidos de la playa Bueno, me da que aquí tenemos que elegir si queremos ser Hombre o mujer Hombre o mujer Mujer o hombre El bufón Piensas reclamar el amuleto de tu padre, sea como sea Dadnos toda vuestra comida Salta en defensa de los granjeros Ofrece ayuda a los granjeros avisándoles de que no les saldrá gratis Ayuda a los ladrones con su extorsión Vamos a defender a los granjeros Sacas tu espada con una habilidad ensayada Bien, escuchas la voz del líder Encargaos vosotros de esto muchachos Me reuniré con vosotros cuando hayáis terminado Matón, violencia gratuita y robo por dinero Pero los ladrones atacan con frecuencia y pueden evadir los ataques normales Haciendo las armas pesadas menos efectivas Bueno, pues aquí estamos WSAD Atacar Defender Espacio evadir Ruptura de bloqueo Botón derecho Dentro Correr Efe Rematador Shift Habilidad de arma Vale Me quempo Muerte Vale, 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 vale Muerte Veamos a ver Aquí tiene que quedar uno Toma Oh, bueno, no está mal No está mal el juego Interesante Hanot Fate 2 Los granjeros hurgan en sus makutos En busca de gratitud Gracias camarada Estoy seguro de que después de haberse llevado nuestra comida También nos habrían matado a todos Caes sobre la comida con un suspiro Metiéndote un poco de pan en la boca para calmar tu hambre Tu satisfacción tan solo dura un instante después de percatarte De que el amuleto de tu padre no está entre la arrecada opción El líder aún debe detenerlo Te pones en marcha para encontrarle Vamos a localizar Mientras disfrutas de un instante junto al fuego Divisas una figura que se aproxima a tu campamento Lo que a distancia te parecía una doncella Resulta ser la luz A la luz un duende Permanente disfrazado Pésimamente disfrazado Madre mía, holandés El sucio pellejo de un zorro sirve como peluca mal puesta El duende te hace un guiño con salvajes ojos rojos Ajá, llevo horas vagando intentando encontrarte Debemos acabar con esto rápidamente si quiero poder llegar a todas las personas De mi lista antes del amanecer Baja un saco de su hombro Bien, desde el interior de mi saco puedo conjurar aquello que tu corazón desee La voz del duende se apaga al ensanguinar su saco Bueno, podría Si no tuviera un enorme agujero El duende mete la cabeza en el saco y saca la nariz por el agujero Un nuevo plan pues El duende saca sus dos últimas baratijas ¿Puedo llenarte de vigor o puedo hacerte letal? ¿Qué preferirías? Espada del soldado Continúa, daño ¿Desea equiparte con espada del soldado? Sí Una sabia elección Ahora debo irme Hay muchos otros a los que debo visitar antes de poder descansar El duende se pierde en la noche Mientras su peluca de zorro ondea con la brisa nocturna Puedes cambiar de equipo en el inventario Bueno Pues siguiente carta Claro, está aquí, ¿no? El niño sale corriendo para echar un vistazo Debajo de un tronco cercano y grita Recuerda, si te encuentras con alguien del pueblo del bosque Consígueme un pastel de limón En la otra dirección Una canción inquietante fluye en el aire E intentas encontrar su origen Todo elemento del juego ha sido mejorado Even those that seem at first glance familiar Sigues la canción por los matorrales y el arroyo hasta que encuentras un glaro al que baña la dorada luz del sol Encuentras a una doncella envejecida, su postura encorvada como las ramas de los bosques Llevo 12 inviernos sin recibir visita Habla en un susurro que por alguna razón te retumba en los oídos Puedes visitarme cuando necesites, aventurero Siguiente carta Un camino de árboles caídos y granjeros angustiados Te lleva de vuelta hasta los ladrones del amuleto Los bandidos rodean a su antiguo líder con las armas fuera Parece que sus disputas Internas Han ido a peor Ahora en serio muchachos Todos recibiréis vuestra justa parte No es necesario emplear la violencia Inclora el bandido ¿Quién ha oído alguna vez a un ladrón hablar de justas partes? Suelta uno Aparece si das órdenes y apenas hemos apuñalado a nadie Hace días desde la última vez que apuñale a alguien Día se queja otro El líder se percata de que te acercas y te llama con aspavientos Aunque me encantaría continuar esta discusión En cuanto a la distribución del botín y los apuñalamientos Me temo que tengo un asunto urgente que atender aquí con mi camarada Al saludarte susurra Manténme con vida y te harás con un montón de oro Dile que pagará con sangre por su robo El líder se queda mirándote durante un instante Y digo yo Tienes que ser mi sangre en concreto Mata a estos bandidos y te devolveré con mucho gusto tu amuleto Siempre fiables Los ladrones sacan sus hojas para asaltarte Danos lo que tengas O te rajamos Rajaremos de arriba a abajo Cruñe uno de ellos Luchamos Sacas tu arma y te preparas Para lidiar con los sinvergüenzas Consejo lleva a cabo una réplica Rápida atacando de inmediato Después de defenderte Un ataque enemigo Vale Vamos a ver que tal se nos da Viajecito ¿Dónde están las cartas volando? No hay cartas Ahí está Ahí va la primera La segunda Tercera Y aquí estamos Ah Ahí está Venga Otro más Que te cambie Ahí estamos Todos muertos Todos muertos Con la batalla resuelta El antiguo líder de los bandidos Asiente con la cabeza Ante la masacre Que tiene frente a él Extiende una mano Malaclipse caballeros El bardo extraordinario Su sonrisa se desvanece Bajo tu fulminante mirada Consciente de tu furia Levanta las manos Resintiéndose Espera No nos precipitemos Estamos en el mismo bando Soy un honrado ciudadano Igual que tú He estado trabajando Con los ladrones Sí Pero solo por el bien común No, en serio Estaban matando a gente Antes de que yo llegara Sé que parece algo malo Pero mira Coge el amuleto perdido Y te lo pone en las manos Todo perdonado ¿Sí? Te quedas mirando el amuleto No te resulta familiar ¿Cómo? Dice Malaclipse Trascándose la cabeza Abro una pequeña mochila Entonces ¿Cuál es el tuyo? El amuleto del buey Encaja contigo Tenéis una estructura facial Muy similar Oye, ¿sabes qué? Estoy solo Y tú también Deberíamos trabajar juntos Has entablado amistad Con Malaclipse El estafador Probablemente Deberíamos conocernos bien En vista de que vamos a ser amigos De por vida Dice Malaclipse Dime ¿De dónde vienes? Bueno Elijo de apariencia Flipante Me gusta Ahí estamos Me gusta No, no, no Esta no Me gusta Esta Ahí está Y ahora Así me gusta El león También está chulo Y la banderita Pues Esta Esto Venga Muy bien Pues ya estamos Y ya le hemos contado Esta historia Bueno gente ¿Qué podemos decir De Hand of Fate 2? Pues Que Parece que sí Pero Al final Es como que no No sé Se me hace muy rutinario Sí que es verdad Que decides Las cartas que eliges Es Pero luego Las batallas Me parece que son Exactamente igual Todas No sé No es un juego En el que me aporte Una originalidad Pasmosa Para decir Que voy a estar Entendido horas A lo mejor Para echar un rato Un día Jugar un rato Un par de horas Pero es que ya no Voy a jugar más No Me estoy volviendo Muy exigente Puede ser No lo sé Intrude Me dirá Holandés Que te vuelves Muy exigente Pues puede ser Pero no Le falta algo Le falta algo Que no le veo Aparte de todo eso Hay un montón de DLC Y un montón de tonterías Que tienes que ir pagando Para tener más cosas No sé No me ha llegado a convencer Lo siento mucho No No Pero bueno En mi opinión A lo mejor La tuya es diferente El juego va muy bien En mi equipo Tengo un equipo Asqueroso Medio roto Así que Va muy bien Seguramente En el tuyo irá mejor Dejarme en comentarios Lo que pensáis al respecto Y sobre todo Suscribiros al canal Pinchando aquí Y mirar este vídeo Que os recomienda YouTube Por aquí Comentarios Ese like Y nos vemos En próximos vídeos Aquí en el canal Del holandés Arrante Bye 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 bye